Saludo especial para todos ustedes, como ustedes lo escucharon ya en diferentes canales y desde el Kremlin, está confirmado señoras y señores, dicho por el mismo presidente de Rusia, Vladimir Putin, que Ucrania a hoy, que se cumple el séptimo día de la incursión en el suelo ruso por parte de las fuerzas ucranianas, está en el control de 28 asientamientos por parte de las fuerzas de Kiev, lo que significa que la situación en la región de Kursk es tensa y difícil. Recientemente, el líder del Kremlin, en una reunión en el Consejo de Seguridad, ordenó a su ejército expulsar a las tropas ucranianas que en casi una semana han tomado el control de estas 28 zonas, así lo dijo el líder ruso en las últimas horas. Escuchen ustedes mismo lo que ha dicho el líder del Kremlin. La tarea principal es por supuesto que el Ministerio de Defensa expulse al enemigo de nuestros territorios y junto con el servicio de fronteras garantizar una cobertura fiable y protección de la frontera estatal. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó este lunes que los recientes intentos de incursión en la provincia de Kursk, Kiev, trató de robustecer su posición en negociaciones, pero que ahora no hay nada de qué hablar con la parte del conflicto que ataca a civiles e instalaciones nucleares. Ahora está claro por qué el régimen de Kiev rechazó nuestras propuestas de volver a un plan de arreglo pacífico, al igual que rechazó las propuestas de mediadores interesados y neutrales. Es decir, lo que estaba consiguiendo Ucrania o la visión que tenía Ucrania, que con estas acciones pues era sentar a negociar a Rusia, prácticamente pues Rusia le está cerrando la puerta. Esto fue lo que dijo Putin en las últimas horas. El presidente está combatiendo contra nosotros, así que, según todas las apariencias, el enemigo busca mejorar sus posiciones negociadoras en el futuro. Pero ¿de qué tipo de negociaciones podemos hablar con personas que atacan indiscriminadamente a civiles, infraestructuras civiles o intentan amenazar instalaciones de energía nuclear? ¿De qué se puede hablar con ellos? Según el gobernador en funciones, añade que una docena de civiles han perdido la vida y más de 100 han resultado heridas. Al día de hoy, 121 mil personas han partido o han sido evacuadas. Según los datos de Kiev, en la operación están participando miles de soldados ucranianos que tienen la meta de mover las posiciones de Rusia e infringir el máximo de pérdidas de las tropas de la Federación y desestabilizar la situación en Rusia. El jefe de las tropas ucranianas ha dicho que tienen su poder unos mil kilómetros cuadrados del territorio ruso y que siguen adelante con las operaciones que son de carácter ofensivo. Este lunes, dentro de las declaraciones que fueron entregadas por parte del líder del Kremlin, ha dicho que Ucrania pretende sembrar la discordia en Rusia. Y lo que para nadie es un secreto es que Kiev lanzó la operación para tener poder de decisiones futuras en negociaciones con Rusia. Otro de los objetivos evidentes del enemigo es sembrar la discordia, la discordia en nuestra sociedad, intimidar a la gente, destruir la unidad y la cohesión de la sociedad rusa. Es decir, asestar un golpe a la situación política interna. Informes adicionales da cuenta que dentro de los ataques que se están realizando por parte de las fuerzas ucranianas, tienen que ver con las armas químicas. Adicional de que están pidiendo permiso a Occidente para utilizar las armas de largo alcance dentro del territorio ruso. Les hacemos una pregunta especial a ustedes, amigos de nuestro canal, los que han llegado hasta aquí en este video. ¿Creen ustedes, teniendo en cuenta lo que acaba de decir el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre lo que está pasando en Kursk y el tema de algún posible diálogo futuro con Ucrania, que de facto Putin lo está cerrando, ¿creen que Ucrania puede hacer presión de esta forma allí en Kursk, con la toma de control de varios asentamientos, y poner a negociar a Vladimir Putin, teniendo en cuenta que si tienen, bueno, terrenos que les pertenece a Rusia, les daría poder para pedir o exigir que les devuelvan territorios, incluyendo la península de Crimea, que es algo que están buscando? Yo quiero saber ustedes qué opinan, amigos. De otro lado, Ucrania está diciendo que dice controlar mil kilómetros cuadrados en territorio ruso. Eso lo dijo este lunes, que están controlando mil kilómetros cuadrados en el territorio ruso de la región fronteriza de Kursk, donde sus fuerzas siguen a la ofensiva casi una semana después de lanzar la incursión armada allí. Seguimos llevando a cabo operaciones ofensivas en la región de Kursk. Controlamos mil kilómetros cuadrados del territorio de la Federación Rusa, dijo el comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Sysky. Durante una reunión con el presidente Vladimir Zelensky, informa a la AFP por primera vez que Ucrania reconoce abiertamente haber entrado en el territorio ruso. Bueno, entonces vamos a echar un vistazo a lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia sobre operaciones en Kursk. Según el alto mando castrense de las tropas rusas, el ejército ruso está trabajando para expulsar las tropas de la zona. Durante la última jornada, las fuerzas rusas frustraron varios intentos de penetración en territorio ruso de grupos móviles del enemigo que utilizaban vehículos blindados. En el mismo informe, el general Igor Konachenkov da a conocer los derribos de drones y misiles tácticos. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron cuatro misiles tácticos Toshkau y 14 drones ucranianos sobre la provincia, mientras la aviación rusa atacó las reservas ucranianas que se dirigen hacia Kursk desde la región fronteriza ucraniana de Sumy. Este mensaje lo envía también la portavoz de la Cancillería de Exteriores, María Zaharová. Entiende perfectamente que estos actos bárbaros no tienen sentido desde el punto de vista militar, pero continúa trabajando con los préstamos concedidos por sus amos. La dura respuesta de las fuerzas armadas rusas no se hará esperar. En las últimas horas desde Ucrania han dicho que esta acción es una cuestión de seguridad. Miles de soldados ucranianos que participan en la operación que se desarrolla por Ucrania en territorio ruso declaró el domingo un alto funcionario ucraniano, es con el objetivo de estirar posiciones del enemigo, infringir el máximo de pérdidas y desestabilizar la situación en Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Senesky afirmó que la ofensiva de Kursk es una cuestión de seguridad para Ucrania debido a los bombardeos rusos, igualmente le pidió a los países aliados de la OTAN la autorización para usar misiles de largo alcance en territorio ruso, subrayó que se debe reforzar a Rusia a la paz. Otros informes por parte del Ministerio de la Defensa de Ucrania dicen que allí en Odessa extinguieron un incendio que amenazaba almacenes de granos, informó el Servicio Estatal de Emergencias el lunes. No se reportaron víctimas ni heridos como resultado de esta conflagración, que se extendió alrededor de 2.000 metros cuadrados y carbonizó una parte de la instalación en la aldea de Vysirkska. Las autoridades no especificaron las causas. Gracias a las rápidas acciones de los bomberos, evitaron que se propagara, dijo el Servicio Estatal de Emergencias. No se menciona el nombre de la instalación dañada cerca del puerto de Pivdeni, en el Mar Negro, uno de los más grandes de Ucrania. En las últimas horas se conoce que Polonia firmó un acuerdo para recibir 48 lanzadores Patriot. Este lunes firmó un contrato a Polonia con Reytion Polska y PGZ Uta Stalowa o ODA para la producción de 48 lanzadores M903, que formarían parte del sistema de defensa aérea Patriot, valorado en 1.230 millones de dólares, según informó el Ministerio de la Defensa. Los lanzadores serán producidos en Polonia, dijo Walislav Kosinia Kamis, durante una visita a Sochaceu, en el centro de Polonia. La invasión de Ucrania por parte de Rusia en el 2022 ha hecho de la defensa una prioridad para los miembros del flanco oriental de la OTAN y Polonia, y por eso están aumentando el billetico para la defensa alrededor del 4%, buscando fortalecer a las fuerzas armadas. Se conoce que Rusia ha evacuado a 11.000 personas del distrito fronterizo de Belgorod. 11.000 personas han sido evacuadas en el distrito de Krasnaya Yaruga, en la región rusa de Belgorod, informó la agencia de noticias TAS. El gobernador regional ha dicho recientemente que las evacuaciones comenzaron debido a la actividad enemiga en la frontera de Belgorod, que se encuentra junto a la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas cruzaron hacia Rusia en una importante incursión que se está dando desde el pasado martes. Estados Unidos advierte de que habrá una severa respuesta si Irán transfiere misiles a Rusia. Mucha atención porque el país potencia del norte advirtió este lunes a Irán de las duras consecuencias que implicaría brindar armamento a Rusia para su guerra en Ucrania. Afirmó que obtuvo informes de que Terán proporcionaría a Moscú cientos de misiles balísticos. Es lo que está informando la AFP en medio y en paralelo a lo que son las tensiones en el Medio Oriente y la amenaza también por parte de Estados Unidos a Irán de que cualquier ataque que realice a Israel sería respondido directamente por la flota naval de Estados Unidos, que ya ha llevado allá incluso a submarinos con misiles guiados allí que se están apostando en Oriente Medio. Esto fue lo que dijo en las últimas horas Estados Unidos, estamos preparados para ver una respuesta rápida y severa si Irán sigue adelante con la transferencia de misiles balísticos, lo que en nuestra opinión representaría una escalada dramática en el apoyo de Irán a la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania, dijo a periodistas el portador del departamento del estado Vedan Patel.